Buen día, mi nombre es Luis Moyen, soy estudiante de telecomunicaciones de la Universidad de Galileo. En este video les presento mi proyecto de transmisor de radiofrecuencia modulada, el cual corresponde a la clase de telecomunicaciones 2. Para este proyecto se utiliza la herramienta en línea Tinkercad. Esta herramienta es un simulador de circuitos electrónicos creado por la empresa Autodesk. Algo que debe quedar muy en claro es que no se pueden encontrar todos los componentes de electrónica en esta herramienta, por eso es que algunos componentes los colocamos solo como referencia. El proyecto consta de crear un transmisor de radiofrecuencia modulada, un transmisor de radio FM, a través de los circuitos electrónicos propuestos acá. La radio es un invento de 1985 y llegó para revolucionar la comunicación de ese entonces. Este invento logró que una voz fuera escuchada en muchos lugares al mismo tiempo. Varias personas fueron las responsables de su invención, pero algunos destacaron en la investigación de las radiofrecuencias. Entre ellos están Guillermo Marconi y Nikola Tesla. ¿Cómo funciona la radio? La voz emite ondas de sonido que son captadas por un micrófono y las transforma en señales eléctricas variables. Esto a través de un instrumento de modulación que luego pasa a un proceso llamado codificación. La codificación envía los impulsos eléctricos a través de las ondas radiofónicas. Una antena las transmite creando un campo magnético y otro eléctrico estático. Las ondas de frecuencia modulada viajan por el aire hacia el suelo, a diferencia de la amplitud modulada que las ondas rebotan en la ionósfera. La antena receptora capta las ondas y a través de un sintonizador convierte nuevamente las ondas a impulsos eléctricos. A continuación veremos los componentes necesarios para realizar este proyecto. Principalmente una galleta. Utilizaremos tres resistencias cada uno con sus valores respectivos. Igualmente utilizaremos cuatro condensadores de cerámica y uno variable. Un transistor PNP2N2905. Una batería de 9 voltios. Y una bobina. Esta bobina se puede hacer de la siguiente manera. Agarrando un cable de cobre enrollándolo a través de algún objeto redondo. Puede ser un lapicero, puede ser un desarmador. Ok. Aquí podemos ver ahora el circuito que utilizaremos. Como podemos observar al inicio podemos ver un dispositivo el cual será nuestra entrada de audio. Eso de momento está representado con un micrófono. El cual recibirá el audio y lo proyectará hacia la transmisión FM. Igualmente se puede conectar una entrada de audio 3.5 para que pueda funcionar de la misma manera. Ahí podríamos conectarle algún reproductor de música como un teléfono o una tablet. Al igual que podemos ver también ubicadas ya las resistencias y cada uno de los condensadores. Este es el esquema que utilizaremos para nuestro proyecto. Ahorita pasaremos a Tinkercad para poderlo representar de forma gráfica. Como podemos observar acá tenemos ya nuestro esquema representado de forma gráfica. Acá está nuestra entrada de audio que lo representamos con un micrófono. Vemos también la primera parte, la primera resistencia, la resistencia número 1. Tenemos el condensador número 1, condensador 2, resistencia número 2. Vemos acá las conexiones que usamos diferentes tipos de colores de cable para que podamos identificarlos. Seguido de eso podemos observar acá nuestra bobina que no encontramos el componente específico. Por lo cual se está utilizando un inductor solo para hacer la representación. Nuestro circuito continúa y ahora podemos encontrar acá nuestro transmisor NPN. Este si fue encontrado dentro de la herramienta entonces se conectó de la siguiente forma. De igual manera tenemos acá el condensador variable, pero lo representamos con un condensador polarizado que es lo más similar que encontramos dentro de la herramienta de Tinkercad. Acá igualmente podemos ver los siguientes condensadores cerámicos. Y esta parte o este que vemos acá sería nuestra antena. La antena puede ser un cable de aproximadamente unos 5 centímetros de cobre. De igual manera como no encontramos algo similar acá dentro de la herramienta, utilizamos el mismo cableado, doblado o ya sea que usted lo haga en forma de bobina. Y pues por último nuestra batería de 9 voltios. Si decidiéramos pasar nuestro proyecto ya a una placa física y la imprimiéramos, podríamos ver nuestros componentes de esta manera. Si se dan cuenta se utilizó una entrada de audio distinta que fue a través de un jack de audio y conectado a un dispositivo de música. Este proyectará a la frecuencia o al radio más cercano que tengamos para poderlo sintonizar correctamente. Agradezco la atención prestada. Mi nombre es Luis Mayen y les deseo que tengan un excelente día.